Mira, 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 Edu, 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 mira, mira, a la madre, güey, algo, algo, ese charro se está, se la está llevando, güey, mira, reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, ya, perdona nuestras ofensas, agárralo, agárralo, espérate, 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 espérate en cuidado, hijo, que tú también eres menor. Hey, ¿quién eres? Alcazo es atrás, hijo. Buenas noches, ¿quién eres? No mames, güey, hay que tener mucho cuidado, Edu. ¿Quién eres? De parte de Dios, te pido, eres de este mundo, eres del otro. Hola. Hola. Buenas. Madre santa. Y está yo, está comenzando a llover, amigos, de verdad, que se siente espeluznante en este cementerio. Dios mío. ¿Quién eres? ¿Por qué dejaste de llorar? Venimos a ayudarte. Uy, uy, uy. Aguase. 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 Oye, 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 oye. Madre santa. De parte de Dios, te pido, ¿eres de este mundo o eres del otro? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy. Hoy. Dijeron, ven. Ven. Sí nos están diciendo, ven. Hola. Hola. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que eres? ¿Qué buscas aquí? Hoy, hoy. ¿Ya, hijo? Hola. ¿Ya, hijo? Vente. Hola. Sigan compartiendo amigos, por favor. Hola. Hoy. Mira, 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 mira. Edu, 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 Edu. Edu. Mira, mira. A la madre, güey. Ve, güey, ve, güey, ve, güey, ve. Mira, espérate, es lo que se oía, güey. Es lo que se oía, espérate, espérate, espérate. No mames, güey. Mira. Padre nuestro, que estás en el cielo, es un charro, güey. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Acuérdate, acuérdate. Sí. Sí. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer. Oigan, oigan, oigan. Madre san. Oigan. Dios mío. Miren. Vean, vean, vean. Padre nuestro. Señor, Dios mío. ¿Qué está pasando aquí? Miren. Miren. Alá. Ay. Algo, algo. Ese charro se la está llevando, güey. Mira. 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 No mames, güey. No manches. No creo, no creo que vivan aquí. No creo que vivan aquí. Miren. 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 ¿Quién sabe qué le está haciendo, güey? Espérate. ¿Será su papá o qué pedo? Mira. Dios mío. Vean. 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 ¿Qué es, hijo? Güey. No mames. Es un hombre vestido de charro, güey. Trae sombrero y todo. Mira. Ve. Ve, güey. Se está llevando a esa... A ese niño, güey. Es un niño. Exacto. Mira. Ve, güey. Ve, Edu. Exacto. Y se lo está llevando. Oiga. Oiga. Salieron de allá. Es lo que se oía llorar. Es lo que se oía llorar. Oye. 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 Es tu hijo. ¿Qué es de ti? ¿Qué es de ti? ¿Qué eres de él? Es tu hijo. ¿Qué es de ti? Oiga, señor. Es su hijo. ¿Qué es de usted? ¿Quién eres? Nos contesta. Lo lleva hipnotizado ese niño. Lo lleva hipnotizado. Lo lleva hipnotizado, amigos. Hola. ¿Quién eres? Oye. Y se escuchan. Y se escuchan más. Se escuchan más niños. Ey. ¿Quién eres? Hola. ¿Quién eres? Mira, güey. Mira, güey. No mames. Mira. No manches, güey. Niño. Niño, vente para acá. Ven. Mira. Mira. Vente para acá, niño. Niño. Vente para acá. Te vamos a ayudar. Vente. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu. Miren, miren. Le está hablando. Le está hablando. Niño, ven. Niño, ven. Te vamos a ayudar nosotros. Ven. Acércate. Se está llevando, amigos. El charro negro se está llevando a esta criatura. Miren. Acércate, niño. Ven. Te vamos a ayudar. Ven. Lo trae hipnotizado. Lo trae hipnotizado. Exacto. Lo denotizó, hijo. Ven. Acércate. Acércate para acá, niño. Te vamos a ayudar nosotros. Dios te salve, María. Llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y le saca la mano, mira. Le saca la mano, Du. Para que venga. Mira. Y es una mano como de calavera, güey. Se lo quiere llevar, güey. Creo que ya despertó. Vamos a ayudarlo. Mira. ¡A la madre! Vente, 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 vente. Vente. Aguas. 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 Mami. ¡Ey! Espérate, espérate, espérate. Espérate, espérate. Bueno. Hola. ¿Dónde estás? Aguanta, aguanta, aguanta. Se oye todavía, se oye. ¡Ey! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Míralo, 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 míralo. ¡Ey! Vente, vente, niño, vente. Vente, niño. Agárralo, agárralo, agárralo. Vente. Vente, niño. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Vida y dulzura nuestra. Vente, no. Vente, vente, niño, vente. Se quedó aquí. Se me dice que a este niño se le perdió a alguien que vino en el cementerio a ver a sus familiares. Oye lo que le dice. Ven. Ven, niño. Acércate, te vamos a ayudar. ¡Uy, Dios mío! Mira, es el charro, es el charro. Mira. Acércate, niño. Acércate para acá con nosotros. Vente, te vamos a ayudar. Vente. Vente. Mira. Mira cómo le saca las manos. Mira, güey. Mira. Todavía lo trae inodotizado, güey. No mames. No manches, no manches, güey. Se lo voy a llevar. Agárralo, agárralo, agárralo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Agárralo, agárralo. Espérate, espérate, espérate. Espérate en cuidado, hijo. Que tú también eres menor. Agárralo, agárralo, agárralo. Madre santísima. Pon de ganar un hijo. Pon de ganar, te criatura. ¿Dónde estás, nene? Ya se lo llevó al infierno, güey. Pero yo digo que no debe de poder. No debe de poder. Porque es sangre inocente, güey. No es pecadora. ¡Uy! Aguase. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, nene? Al tiro. ¿Hola? ¿Dónde estás? Es un ángel, es un ángel, güey. Por eso quieren a la criatura, güey. Por eso quiere a la criatura. No mames, si se lo llevó, hijo. Exacto. Espérate, vente. Ah, cabrón. Clarito, pensé que era algo. Espérame, espérame, espérame. Espérame. ¡Uy! Aguas. Vente, 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 vente. Amigos, ayúdenme con una oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Eh? ¡Uy! Aguas, están golpeando las tumbas. Están golpeando las tumbas, hijo. Muéstrate, charro negro. Aguas. Charro negro, muéstrate. Amigos, sigan compartiendo, por favor. Igualmente. Sí, hijo. Dejen su reacción. ¡Ey! ¡Ey! ¡Muéstrate, charro negro! ¡Muéstrate dónde estás! Padre nuestro. Ya no. Exactamente. ¡Uy! Exacto. Dios mío. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ay, nene. Oye. Ya son más bajas. Su voz cada vez es más baja. Cada vez se desvanece más. Sí. Aguanta, 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 aguanta. Con menos suerte. Sí. ¡Nene! ¡Uy! Edu. Se oye como por acá. Síguenos guiando hacia donde estás. ¡Síguenos guiando! Para ahuyentar ese charro y que te deje ir. Síguenos. Sigue hablando, nene. Sigue hablando. Sigue hablando. Si puedes rezar, reza una oración. ¡Uy! Se oye, se oye, se oye de este lado. Se oye de este lado. Sigue con la oración. Sigue con la oración. La Santísima Casa de Jerusalén. Edu, Edu, Edu. ¡Ey! Allá lo lleva. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. ¡Vente, vente, 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 vente! Dale. Vamos a tumbarlo, hijo. Vamos a tumbarlo para que suelte esa alma. Esa alma buena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Valdíbranos y guárdanos de todos los males. Amén. ¡Líbranos, Señor Jesucristo! ¡Tal vez! ¡Uy! Gritó, 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 gritó. Gritó, hijo. ¡Nene! ¡Reza! ¡Reza, por favor! ¡Deje ir! ¡Se lo llevó, hijo! ¡Oylo, oylo, oylo, oylo! Gritó, por allá. No, hijo, es una criatura, güey. Es un angelito, güey. ¡Mande! Por aquí. Por aquí. ¡Reza si puedes! ¡Reza si puedes! ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué ves a tu alrededor? ¿Qué miras? ¿Qué miras a tu alrededor, nene? ¿Qué miras? ¡Ey! ¡Acércate para acá! Sí. Llanto de bebé. Espérate. ¡Chinga, su madre! Lo está llevando al infierno, güey. ¡Reza, reza, reza, hijo! ¡Reza, reza, niño! ¡Reza! ¡No! ¡Chinga! ¿Qué es lo que ves alrededor? ¿Qué miras alrededor? ¡Qué miras alrededor! Oigan, oigan. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Se ve fuego ahí, güey! ¡Está abriendo como un portal, güey! ¡Madre santísima, güey! ¡No nos dejes! ¡Líbranos! ¡Amén, amén, amén, amén! ¡Chinga! ¡Retírate de este lugar! ¡Chinga! ¿Qué hacemos, amigos? ¿Qué hacemos? ¿Qué miras a tu alrededor, por favor? ¿Qué miras? ¿Qué miras? ¡Uy, que vino mucho fuego! ¡Uy, que vino mucho fuego, dice este pobre nene, amigos! Vamos, amigos, comenten todos, amén, amigos, para hacer más fuerte nuestras oraciones. ¡Mande! Para que dejen ir a este nene. ¡Ay, güey! Dice, dice, dice que tiene sueño. ¡Tiene sueño! ¡No te duermas! Amigos, si alguien aquí está capacitado y me dice, ¿qué hago? No, no, sigue, reza, reza, si puedes rezar, reza. ¡No puedo! Regálenme una mena, amigos. ¡Hijo de su madre! Por aquí se veía el fuego, güey. Por aquí se veía el fuego. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios mío. ¡No, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, que no, nene! Hijo, pero espérate. Ayúdanos a orar. Ayúdanos a rezar. Ayúdanos a rezar. Y dinos qué es lo que miras a tu alrededor. ¡Ay, Dios mío! Fuego y oscuridad. No manchen, gente. Sigue rezando, sigue rezando, sigue rezando. Cométenos amén. Vamos, vamos, amigos. Más amén, más amén, más amén, amigos. Para que este, este, el charro, amigos, de gira a este nene. Vamos, vamos, amigos. Dejen sus amén. Vamos, vamos. Amén, amén, amén. Voy a empezar a rezar, amigos. Comenten todos amén, amigos. Me ocupo que cuando yo esté rezando, amigos, todos pongan sus amén para que mi oración sea más fuerte, amigos. Sea el doble, el triple, o sea muchísimo más fuerte que eso, amigos. Es que voy a empezar a rezar, amigos. Todos amén, todos amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venganos a tu reino. Hágase tus notas de la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. ¡Uy! Miren, fuego, fuego enfrente. Fuego enfrente. Dios te salve, María. ¡Uy! ¡Uy! Mira, aguanta, 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 aguanta. Espérate, espérate, espérate. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por él y por nosotros, los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén, amén, amén. Y no mine patria. Espíritu, Espíritu, Santi. En la gracia divina. Y nuestro Padre celestial. El amor es de la vida. Dios te reto a que te manifiestes cuerpo y alma y dejes a ese ser que es pura sangre divina, creador y creación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo te ordeno que retrocedas tú solo al infierno y no te lleves esa santísima alma que está pidiendo gloria y perdón de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia divina del Padre, Señor celestial. Escúchame, niño. Escúchame, niño. Ya no está. Escúchame, sí. Ya no está, no. No, se lo está llevando al infierno, hijo. El niño nos escucha. Por eso nos dice, ayúdenme. La gracia divina del Padre, la gracia divina del Espíritu Santo. Están en este lugar. Aménme, ya lo vi. Están en este lugar. ¿Qué miras alrededor? Ya no puede ver. Ya no puede ver. Nos está engañando. De todos modos, nos está engañando. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad. Vente, vente. Chingada, madre. Eh, güey, esa madre no duerme. Esa madre no duerme. Hijo, es un engaño. Exacto. Pero es un engaño. No, 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 no. Claro que no es un engaño. Sí, pero ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. No mames. Eh, güey. No pudo desaparecer aquí, hijo. No pudo desaparecer aquí. Chingada. ¿Dónde está? Es tu madre. Soy yo una chiva, güey. ¿Qué pasó? Sí, se escuchó una chiva, güey. Vamos, amigos, eso es amen, amigos. Vamos, vamos, vamos. Por favor, amigos. Estamos corriendo mucho peligro, gente. No podemos salir de este lugar. Se oyó una chiva, güey. Sí, no, sí. Eh. Ya me atreve, ya me atreve. Ya lo puedo decir, papá. Más que todos comenten. Amigos, se oyó una chiva. Vamos a ir de este lugar. ¿Quién escuchó la chiva? Amigos, porque recuerden que eso les puede brincar a esta casa, amigos. Recuerden que esto les puede brincar, amigos. Entonces, ustedes ya empezando en casa, fíjense, amén, amigos. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Eh, güey, ¿sabes qué? Cubrámonos la espalda. Hay que pegarnos la espalda, güey. Hay que pegarnos la espalda, güey. ¿Dónde estás? Tú síguele. Vente, 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 güey. Date vuelta, date vuelta. Exacto. Mi hijo está grabando en la espalda y yo en la espalda, amigos. Enséñale a tu público, hijo. Que tú estás grabando una parte de la espalda. Estamos de espalda, amigos. Estamos de espalda, miren. Exacto. ¡Muéstrate! Estamos de espalda, amigos. Date vuelta, hijo. Date vuelta. Madre santísimo. Aguas, se soltó el aire, se soltó el aire. Mira. ¡No mames! Hijo. Amigos, ¿quién vio eso? ¿Quién vio eso? Espérate. Eh, güey. Me tiraron este, güey. Me tiraron este, güey. Frente a toda la gente, güey. ¿Quién vio eso, amigos? ¿Quién vio que me tiraron este? Me lo tiraron, güey. Frente a toda la gente. Voy. Hola. ¡Ah, su madre! Amigos, ¿quién vio que me tiraron esa madre? Hijo de la guayaba. Este hijo, te lo juro que este lo tiraron aquí en mi cara, güey. En mi cara, grábatelo. En mi cara. Y con el público, lo tenía el público yo enfrente. Mira. No manches, güey. Este me lo tiraron, güey. Mira. Señorito Elizabeth, con su permiso. Nosotros no fuimos. Aguas. Si estás aquí. ¿Dónde? Aguas. Amigos, sigan compartiendo, por favor, porque esta exploración está muy pesada. Está muy pesada. Por vida de Dios. Estoy grabando, gente, porque ya no puedo hablar, amigos, de que... Les pido de todo corazón. ¡Ay, ay, 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 ay! Fue aquí al lado. Aguanta. Se rieron de los ojos. Sí. Ven. El nene ya no está con nosotros. Déjanos ir. En nombre de Dios, déjanos ir. En el nombre de Dios, Padre, Dios, Hijo y Dios Espíritu Santo. Díganos a tu nombre. Ahí. Mira. Pasó el nene ahí. Ahí. Ya no es él. Tomó su cuerpo, papá. ¿Lo viste, hijo? Tomó su cuerpo para engañarnos. No, espérate, espérate. Claro que sí, papá. Dios te salve, María. Ya eres de gracia. El Señor está contigo. Sí, amigos. Era el cuerpo del nene, pero ya no es el nene, amigos. Cascabeles. Cascabeles. Es el mismo Lucifer encarnado. Hoy. Hoy, 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 hoy. El aire. Oigan. Oigan, 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 oigan. Oigan, oigan. Oigan. Dios mío. Muéstrate. Muéstrate tal cual eres. Muéstrate. Muéstrate ahora mismo. Muéstrate, charro. Muéstrate, charro. Muéstrate. ¿Dónde estás? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verdad de Dios, amigos. Verdad de Dios que se siente pesadísimo aquí en este momento. Y hasta me duele la espalda. Hasta me duele la espalda, hijo. Aguasé. Ten mucho cuidado. Uy. Fue a entrar un atabón. Este me lo tiraron. Este lo tiraron en plena cámara. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Acércate. Ven. Aguasé. Ven. Espérate, güey. Qué sé yo, qué sé yo. Ahí se está viendo y oyendo, hijo. Ten cuidado. La gracia divina y el poder de nuestro Señor Jesucristo desciendan sobre este sitio. Exacto, amigos. Exacto. Por favor, amigos. Regálenme un like, una compartida y un amén, por favor. Si no es mucho pedirles porque de verdad que esta exploración se está poniendo bastante fuerte. Se está poniendo fuerte. Tenemos que hacer algo, amigos. Tenemos que hacer algo todos como un equipo. Somos un equipo en este momento. Somos un equipo en este momento. Así es que todos gloria, amén, Señor Jesucristo. Todos, por favor, les pido de todo corazón gloria, amén, Señor Jesucristo. ¿Vale? Acércate. Acércate, charro. Acércate y tómame. Oigan. Oigan. Dios está aquí. Eso. Gracias, amigos. Yo también vi una sombra negra, amigos. Yo también vi una sombra negra. Acércate. La gracia divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Están en este gran sitio, en este gran campo santo, cuidando las almas nobles. Amén. Hoy, hoy. Edu, hoy. Aguase. Espérate. Hoy. Aguase. ¿Se oyes? Hoy. Amigos, escuchen. Me voy a quedar callado. Oigan. Se oyen voces. ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ahí está. Ahí está. ¿Qué quieres? Ahí está. ¿Qué quieres? Que nos va a llevar, dijo. ¿Qué quieres? Espérate, 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 espérate. Ten cuidado, hijo. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Vente, papá. Espérate, espérate, espérate. Vente, papá. ¿Qué pasó? Ten cuidado, pues. Sí. ¿Dijo eso? Dijo que nos iba a llevar. A ver. Chécate. Espérate. Aguase. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vente, 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 vente. Dios mío. Acércate. Ven. Aguase. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios. Ruega, señora, por él y por nosotros, los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Adiós. Atrás. A la madre, güey. Es que la gente dice que está atrás. Ah, cabrón. Mira, 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 mira. Ahí está, hijo. Allí se ve. Mira, mira, mira. Chinga su roña. ¿Qué? Hijo, verdad de Dios, que clarito los vi. Madre santísima. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Mira, ¿qué te dije, hijo? Míralos. Allí van, mira. Mira. Aguanta, 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 aguanta. Allí van. Vente, 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 vente. Madre santísima. Si eran, güey. Te lo dije, mira. Allí van. Mira. Espérate, guarda distancia. Guarda distancia. Allí van, mira. Uy. Madre santísima. Ten cuidado, hijo. Ten cuidado. Hijo, verdad de Dios, que yo los vi, güey. Yo los vi que iban en este lugar. Duraron caminando, güey, como desde allá hasta acá. Exacto. No mames, güey. A ver, ¿no se meterían a esta tumba? ¿O qué pedo? Uy. Soy yo acá. Aguas. Por aquí andé a andar. Yo creo que... Mira, 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 mira. Hijo de su madre. Se lo está llevando, hijo. Se lo está llevando. Se nos pierde entre las tumbas. Mira, se lo está llevando. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Se lo está... Se... ¿Por aquí? ¿Vente por aquí? Sí. Sí, hijo. No mames. ¿Por dónde está, güey? Eh, güey. No. Chale. No mames. ¿Por dónde está? ¿Por dónde está? Amigos, verdad de Dios que yo se los juro que aquí estaba. Se los juro que aquí, aquí venían caminando. ¡Chinga! Intentamos salvarlo, rescatarlo. ¿Quién vio eso, amigos? Por favor, díganme que ustedes vieron cuando el charro negro traía a ese niño de la mano. Lo traía, güey. Lo traía, hijo. Sí, hijo. Voy. ¿Qué pasa, hijo? Hay que buscarlo, exactamente. Regálenme un like, amigos, por favor, todos. Un like masivo. Mira. ¿Qué te digo que aquí andaba? ¿Qué te digo que aquí andaba? Ingasurroña. Ya se lo llevó. Se lo llevó, hijo. ¿Qué pasa, hijo? El charro negro se lo llevó, hijo. Se lo llevó, mira. Sí. Se quedó su ropa. Solamente quedó su ropa, hijo. Exacto. Mira, deja darle la vuelta, amigo. Sí se lo llevó el charro negro, güey. Ese fue todo lo que hizo el charro, güey. Llevárselo, mira. Ha de haber dejado el pantaloncito por un lado. Ha de haber dejado el pantaloncito por un lado, hijo. Se lo llevó, pa. ¿También? No, pues ya se la llevó al nene. ¿Qué piensan que pasó, amigos? Por favor, suscríbanse al canal de YouTube. Soy Edu también, el de mi hijo. Ya no ganamos nada con el carro, nada. Ten, hijo. Ya se lo llevó. Deja eso ahí, güey. Deja eso ahí, güey. Esto es malo, hijo. ¿Qué? Esto es malo. Estuvo muy fea esta exploración, amigos. Ay, Dios mío. Gracias. Gracias.